La Virgen de la Iglesia La Virgen de la Iglesia La Virgen de la Iglesia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes Tomamos este momento para pedir misericordia de nuestro Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre vive A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado. Dígnate, alimentarnos íntimamente con tu Palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la anidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Si pueden juntarse un poquito más, veo que están llegando gente y no sé si tengamos suficiente espacio. Así que los que están por aquí, en esta banquita, se pueden echarse como para acá, para que mientras entre la gente tenga un espacio para sentarse allá. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, Toma a tu Hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclavo. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cuminaré en presencia del Señor. Cumpliré en mis votos en presencia de todo el pueblo, En el atrio de la casa del Señor En medio de ti, Jerusalén Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está a nuestro favor ¿Quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no va a estar dispuesto a darnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó Y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Acaso Jesucristo que murió, resucitó El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan Y subió con ellos a un monte alto Y se transfiguró en su presencia Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas Una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra Después se le apareció Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Maestro, que a gusto estamos aquí Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías En realidad no sabía lo que decía Porque estaban asustados Se formó entonces una nube Que los cubrió con su sombra Y de esta nube salió una voz que decía Este es Mi hijo Amado Escúchenlo En ese mismo momento Miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús Que estaba solo Con ellos Cuando bajaban de la montaña Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Ellos guardaron esto en secreto Pero discutían entre sí ¿Qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor Palabra del Señor Voy a poner el Evangelio desde el comienzo Escuchamos la narración de la transfiguración Estuvo interesante La expresión de Pedro Nosotros que Una de nuestras tres prioridades Encuentra Una frase que gustaríamos Se dijera de nosotros Está en este Evangelio Pero para no presumir que se saben Cuáles son las tres prioridades De nuestra parroquia Que hemos discernido A ver, ¿cuáles son las tres? Hospitalidad Familia, jóvenes y la juventud Adultos vulnerables Muy bien, esas son las tres prioridades Me quiero enfocar en la primera prioridad Hospitalidad Porque miren las palabras que acaba de decir Pedro Vamos a la segunda presentación La próxima Ok Maestro Que a gusto estamos aquí Vamos a entonces Hagamos tres chozas Vamos a poner una tienda de campaña Vamos a construir una casita aquí Un hogar Que bueno Que rico Que a gusto Estamos aquí Una comunidad Que aspira A ser una comunidad Hospitalable Nuestro gran deseo sería Que cuando llegue alguien A esta comunidad Con poner un pie En esta comunidad En esta parroquia Con ser parte de nuestra liturgia Pueda decir esas palabras Maestro Que bueno es estar aquí Se siente a gusto Se siente bueno Aquí quiero hacer mi casita Aquí quiero poner mi choza Aquí quiero poner mi tienda Y hacer de este lugar Mi hogar espiritual Pero para lograr eso Vamos entonces a profundizar En este evangelio Para saber Que fue lo que causó A Pedro Decir esta expresión Que sería la expresión Ideal De cualquier persona Que está recibiendo A alguien En su hogar Y el deseo De que la persona Se sienta a gusto La persona pueda decir Ay que rico Gracias por recibirme En tu casa Se siente tan bueno Aquí Deberíamos hacer esto De nuevo Y ese tipo De experiencia Queremos aprender Así que vamos A la primera Vamos desde el principio A ver Otra más Para el frente Para atrás Para atrás Al comienzo Vamos al comienzo Vamos a estudiarlo En aquel tiempo Que dice Jesús Toma parte De los doce ¿Cuántos trajos? Tres Primero Es el sacar aparte Estamos hablando De no La muchedumbre No Que la persona Se sienta Que ha sido Una persona Que ha sido apartada Escogida Privilegiada Una invitación Especial En vez de decir Invitamos a todos Los que quieran venir No, no Te estoy invitando A ti Pueden venir A mi casa O sea que El estar tomado Aparte No tratado Como masas Sino como individuo Cada individuo De una manera Peculiar Particular Si tu invitas A alguien En tu casa No es que Estas diciendo Vengan Que quieran venir No Tu invitas A alguien En especifico Alguien En particular Típico sería Si invita a alguien Y dice Que te gustaría Que te cocine Quiero hacer algo Particular Para ti Según tu gusto ¿Te gusta picoso? ¿Tienes alergias A algo? ¿Puedes comer mariscos? No, no Pues Y te gusta Le estas buscando Lo particular Lo que le gusta A la persona Porque lo estas tratando De una manera Especial Como un individuo Peculiar Único Y irrepetible Así que hay algo aquí De Jesús No trajo a los doce No a los discípulos No a la muchedumbre Él escogió Tres Y eso es todo Lo sacó aparte Y con decir Lo sacó aparte Ya dice Algo muy peculiar De lo que Sería necesario Para que alguien Se sienta Y pueda decir Que bueno es estar aquí Seguimos Entonces se llevó A Pedro Santiago Y a Juan ¿Y qué hizo? Subió con ellos A un monte alto No sé si les ha pasado Seguro sé que les ha pasado a ustedes A suponer Invitaste a unas amistades Quizás si a tiempo No los veía Se reconectaron Ya le preguntaste ¿Puede venir? Ya tienen la fecha El lugar Te voy a cocinar esto Que yo sé que te gusta Para que vean Ah Llegó los invitados Los recibiste Un aperitivo Un traguito para beber Una comidita deliciosa Después un postrecito Un buen conversal Un compartir ¿Quieres un cafecito? Vámonos a la terraza La caída del sol Y cuando vienes a ver Después de una experiencia Tan bonita Uno se siente elevado Como que ha llegado A lo alto De una montaña Y uno dice Ay Que bonito está Que no se acabe esta noche La estoy pasando tan bien Tenemos que hacer esto Con más frecuencia ¿Cuándo podemos repetir esto? ¿Cuándo tú puedes venir? Porque hemos llegado A algo tan alto Y tan bonito Que es como decir Wow Si podíamos quedarnos En esta montaña ¿Ah? Entonces Aparte Subir una experiencia De elevación De sentirse Wow Pero lo principal Que causó a Pedro Decir esto ¿Cuál es la próxima palabra? ¿Qué dice ahí? No Dale para atrás Después que subió A un monte alto Y se Transfiguró En Su presencia No escondido En su presencia Se transfiguró Déjame darte un poquito De otología Para que entendamos Lo que significa La transfiguración Recordemos que Jesucristo Es verdadero Dios Y verdadero hombre ¿Verdad? Verdadero hombre Y verdadero Dios Son dos en él Él es divino Y humano En cierta manera Imagínense Si Jesucristo Fuese a decir ¿Sabes qué? Les voy a enseñar Mi divinidad Verdadero hombre Y verdadero Dios Imagínate que Que de repente Él haga Déjame como que Desvelarme un poquito De mi humanidad Para que vean Mi divinidad Y como que Si fuera a ser así A revelarse un poquito De su humanidad Para que entonces Vean la divinidad Luz La gloria de Dios Y después se tapa Te voy a enseñar Un poquito De mi divinidad Hacia así Mueve su humanidad Un poquito Para el lado Como si fuera Una ropa Un velo Se nota en la palabra Revelar Implica Un velo Que se mueve Rebelo Entonces Él quita Como que Mueve hacia un lado El velo De su humanidad Y lo que queda Entonces Es su divinidad Entonces Esa luz ¡Jua! La gloria de Dios Y va a ir Se tapa de nuevo Esa luz Esa Esa radiación Esa divinidad Si le pudiéramos Poner un hombre ¿Cuál sería? Aquí tienen que ponerse La cabeza de teólogos ¿Cuál es la gloria De Jesucristo? ¿Verdadero Dios? ¿Verdadero hombre? Si fuésemos a ver Su divinidad ¿Qué es Lo que veríamos? Te tengo que dar Más información Porque esa está difícil Hago otra pauta Y voy a volver a la pregunta En esa escena En que estamos comiendo Y compartiendo Y pasándola tan bueno Que ya Aparte Ya estamos De la suma De la montaña Del compartir No queremos Que termine Que bueno Que bueno es estar aquí Si acaso Pon un poquito De música Vamos a bailar Un poquito Esto está muy bueno Y habrá Si Dios quiere Porque toda la experiencia Del compartir Con esas personas Toda esa experiencia Que lo hace Tan especial Es porque hay Algo peculiar Algo especial Algo divino ¿Qué hace Ese compartir Esa escena Tan radiante De la gloria De Dios Ok Otro pauta Están pensando Eso me gusta Veo la maquinita Que hace Tiki 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 Dice no tengo suficiente Información No sé qué decir Tiki 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 Muy bien Sigan pensando Ok ¿Qué es lo que hace Ese compartir Estás compartiendo Con quién Con extraños Gente conocida Pero para que sea Súper 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 especial Tiene que ver algo Súper 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 especial Con esas personas Que invitaste Confianza Amor Si en esa escena En ese compartir No hay amor No van a subir A ningún monte santo Y nadie se va a transfigurar Al contrario Es como que Cuando se van a ir Estos de aquí Que ni se atrevan A decir Ay qué rico estamos aquí ¿Cuándo vamos a hacer Esto de nuevo? Porque no va a haber Próxima vez Quiero que se vayan ya Ahí no va a haber Ninguna transfiguración Pero si son gente Especial Y por especial Estamos diciendo Alguien que Amo Que admiro Que estimo Que extraño Que hace tiempo No nos vemos Que tenemos Muchas memorias juntas Cosas que no podemos decir Cosas que con mirada Nos reímos Qué ocurrencia De esos tiempos Y hay un recuerdo Hay una memoria Hay una historia Hay amor Lo que hace Esa cena especial Es amor Y en ese amor Es que tú Apartas a alguien Lo invitas a tu casa Y en el compartir De ese amor Lo que se siente es Que uno se eleva Al monte alto Y en ese monte Uno se transfigura ¿Por qué? Ahora vuelvo La pregunta Jesucristo Verdadero Dios Verdadero hombre Si revela Mover hacia un lado Quitar ese velito De su humanidad Y revela Su divinidad La gloria de Dios Esa luz ¿Cuál es La gloria de Dios? Apliquen lo que acabamos De hablar anteriormente Ok Vamos a lo siguiente Próxima slide Próximo slide Maestro Qué gusto Estamos aquí Digamos trechosas Muy bien En realidad No sabe lo que estaba diciendo Se formó entonces Una nube Próxima Que los cubrió Con su sombra Cubrir Ese es el Espíritu Santo Los cubrió con su sombra Y de esta nube Salió una voz Que decía Este es Mi hijo Amado El amor Que tiene Cristo Por su Padre Y el Padre por él Esa es Su gloria La gloria La divinidad Que está revelando Cuando Cristo Lo afirma El Padre Este es mi hijo Amado Y porque lo amo La gloria De la luz La transfiguración Él es transfigurado En el amor Del Padre Por él El amor El amor Es la gloria De Dios El amor Es la divinidad El amor Es esa luz En ese compartir Lo que lo hizo Tan especial No la comida Aunque eso ayuda Pero diga que sea un desastre Se quemaron los frijoles La carne se le cayó Y se lo comió el perro Las bebidas Se desbordaron Y le mancharon La ropa A tus seres Si es en amor Todos se rían Otros recuerdos Que tendremos Para reírnos Y continúa El compartir ¿Por qué? Porque el amor Es mayor Amén Ahora Si no hubiera amor En el momento Se quemaron los frijoles Esta que no sabe cocinar Se le cayó la carne Y se lo comió el perro Y el otro dice Que bueno Porque así no tenemos Que comer esa carne La bebida Se le manchó A esta mujer Más padre Que me pague Mi ropa Que me manchó Si no hay amor Pero el amor Es lo que hace La experiencia Y renovarse En ese amor Es lo que nos Transfigura ¿Por qué? Dios Es Amor Y si Dios Es Amor Y Cristo Está revelando Su Divinidad ¿Qué es lo que Está revelando? Amor ¿Y qué amor? Si no lo captamos El Padre Es el que lo dice Este es mi Hijo amado Yo lo amo Y porque lo amo Divinidad Y gloria Aquí viene la cosa buena Prepárense Que ahora aquí nos vamos Bien profundo Póngase en el tanque Respiren profundo Ahora sí Vamos a ir A tierras bien profundas Esa misma gloria Es tuya En Cristo Jesús El Padre Cuando te ve Dice Ese es Mi Hijo amado Esa es Mi Hija amada Es Estos son mis hijos Amados Y no como mazas Sino que Él conoce Particularmente Cada uno de nosotros Y a cada uno de nosotros Dice Te amo Te amo Te amo Te amo Y esa verdad Si la creemos Y la recibimos Tú también Te vas a transfigurar Porque esa es La gloria de Dios De que en Cristo Jesús Podamos ser Hijos E hijas Amadísimos Del Padre Celestial Esa es nuestra gloria Es la gloria en Cristo Esa es nuestra transfiguración La transfiguración del pecado Del miedo De sentirme no soy digno De sentirme nadie me ama De sentirme que estoy solo Abandonado Y olvidado No Esa es la oscuridad Y la verdad Que transfigura Mi manera de vivir De pensar Y de sentir Es Yo soy Amado de Dios Y por eso La gloria de Dios El mismo compartir Con la gente Que tú amas Te renueva En ese amor Y Dios Ha utilizado El compartir Con las personas Que tú amas Para renovarte En la verdad De que eres amado De que eres una persona Amada por otras personas Pero ¿Quién es El que está detrás De todos estos Instrumentos de amor? Dios Padre Que te ama Y te ama No solamente Directamente También te ama Por medio De los instrumentos Que Él ha escogido Para amarte Volvemos A como comenzamos Pero aquí Voy a hacer El examen A alguien muy especial Que les prometí El domingo pasado Que les iba a hacer El examen A ellos dos Que se vinieron acá Escondidos Para que yo no los viera ¿Cuáles son Las tres prioridades? No Okay You can do teamwork Okay Those are the three Disciplines For length That we're doing But what are The three priorities? How prior You're the older sister Come on Hospitalidad Familias Y vulnerable adults I'm glad You didn't say Viejitos Okay Very good Un aplauso Se recordaron Volviendo a nuestra prioridad Principal La primera Bueno no principal Las tres son principales Pero la primera es Hospitalidad Nuestra gran meta es Que nosotros lleguemos A crecer en ese amor A transfigurarnos En ese amor Directamente recibiendo Lo de Dios Y recibiendolo Por medio de los seres queridos Que nos aman Pero en la medida En que nos sabemos Amados Entonces somos Más capacitados Para poder amar Y ser instrumentos De amor Para otros Instrumentos Del amor divino Y transfigurante Del padre Para con otras personas La gran meta A la cual Deseo Que todos nosotros Como comunidad Aspiremos Este nuestro gran ideal En la hospitalidad Que cualquier persona Que ponga un pie En esta parroquia En esta parroquia Con participar En nuestra liturgia Y con compartir Con cada uno De nosotros Se pueda sentir Amado Nuestra transfiguración Será la transfiguración De los que vendrán Para hacer eso Hay que vivir En su amor Para hacer eso Hay que practicarlo Y el mejor Y el mejor Y más difícil lugar Para practicarlo Es en casa Es en nuestros hogares Es en nuestras familias Que seamos Instrumentos De la gloria De Dios En la medida En que tú En que tú le dices A alguien En palabras En acción En actos En invitarlos A compartir Y poder decir Te amo Te amo Te amo Te amo Ahora yo creo Que se volteen Los unos a los otros Y practiquen Vamos a practicar La persona que tienes al lado Dile Te amo Al otro lado Ahora para el otro lado Te amo Te amo Al que tienes atrás Díselo El de atrás El de atrás Te amo El de afrente El de afrente Te amo Ahora miren Las sonrisas De todos Los que se han Transfigurado En ese amor Ahora si ves A alguien Que todavía No se está riendo Dígale Te amo ¿Quién no se está riendo Ahora? Vamos a ver ¿Quién está serio? A ver Todos están sonriendo Algunos hasta Están llorando De la alegría Amor La gloria de Dios Se está transfigurando En cada uno De nosotros Practicar En casa Con mis seres Queridos y familiar Con mi vecindario Con mi comunidad Decirlo en palabras Decirlo en acción Decirlo en la manera En que invito a alguien A mi casa A compartir Pero que se sepa Que cuando nos vean Se vea la gloria De saberse Que soy amado Que es tan contagioso Que otros Cuando lo vean Lo experimenten Y lo sientan Dirán Que bueno Es estar Aquí Aquí quiero hacer Mi hogar Espiritual Que así sea En ese amor Que el Padre Tiene por nosotros Ese amor Que tiene El poder De transfigurarnos Y convertirnos En instrumentos Que transfiguran A otros Les pregunto ¿Ustedes creen En Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí ¿Creen en Jesucristo Su único hijo Señor nuestro Que nació De la Virgen María Padeció Murió por nosotros Resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre? Sí Creen en el Espíritu Santo Que es ese amor divino En la gloria Esa luz En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados Máxima expresión De amor Es el perdonar En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Sí Esta es nuestra fe Y en esta fe Que somos transfigurados Y nos conocemos Como amados Del Padre En esta misma fe Nos dirigimos Hacia el Padre En Cristo Para presentar Nuestras necesidades La intención De esta misa Es ofrecida Por el descanso Técnico De Lionel De Jesús Rugama Rugama Ha pedido Por su familia Oremos al Señor Por los misioneros Y ciudadanos Cuidadores Que sirven En el extranjero Y en casa Roguemos al Señor Por los líderes En la industria Para que sean Administradores Conscientes De todo lo creado Roguemos al Señor Por todos los que Experimentan Una crisis De fe Para que encuentren Inspiración En el testimonio De Abraham Y su fe En Dios Roguemos al Señor Por quienes Se enfrentan A la duda Y ansiedad Para que encuentren Comprensión Y certeza En las escrituras Roguemos al Señor Escúchanos Señor Por esta comunidad De fe Y los retos Que enfrentamos Especialmente Por quienes Sienten Que no tienen Tiempo Ni talento Para compartir Con los demás Roguemos al Señor Escúchanos Señor Padre de bondad Escucha nuestras Súplicas Y transfigúranos En tu amor Pues lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Gracias. 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 Nuestras ofrendas están preparadas. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio. Alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el don a su santo. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber. Y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque Él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar, de acuerdo con la ley, Moisés, y los profetas, Elías, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra, que tu gloria os haga. Os haga en el cielo, 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 os haga. Oh, dale en el cielo, oh, dale en el cielo, oh, santa Oh, dale en el cielo, oh, santa en el cielo, santa en el cielo, santa en el cielo, oh, santa Santo eres, en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan y dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Esa era derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Cada vez que bebemos este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas en gloria Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te presentamos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia Que nos hace dignos de servirte en tu presencia Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y así con el Papa Francisco, nuestro obispo Gregorio Parks Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítenos a contemplar la luz La luz de tu rostro Y ten misericordia de nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José, su castísimo esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, Amén, Amén y juntos hacemos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a tenis líbanos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Dios es el reino Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados sino la fe la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes ofrezcámonos ese saludo de paz gracias 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 Amén. 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 cuando reciban el cuerpo y la sangre de Cristo sean conscientes de lo que están recibiendo es el Padre que te está diciendo te amo y tanto te amo quien vio a mi hijo para que entregue su cuerpo y su sangre y viva en ti cuando digan amén sean conscientes que están diciendo amén al Padre que dice de ti te amo el cuerpo el cuerpo amén el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo el cuerpo El cuarto de Cristo. 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 Este es el cuarto de Cristo. Pues mire. Este es el llamado de Dios. El cuarto de Cristo. Si hay algo que te molesta. Que está sucio. Que tiene que ser limpiado. Es porque tú has sido escogido. Para limpiar y trabajar ese proyecto. Así que usted venga el sábado preparado. Con todos los utensilios que necesita. Si es cepillo de dientes. Para pasarle el cepillo por todas las losetas. Muy bien. Pero todos a trabajar. Este sábado y el próximo. Para así tener nuestra parroquia. El edificio. La estructura. limpiecita y darnos la oportunidad de compartir y recordarnos que somos amados los unos y los otros. Les pido que sigan discerniendo el llamado para trabajar con San Vicente de Paúl y en especial visitar a los que están restringidos a sus casas, adultos vulnerables, las hojitas están en la puerta si desea inscribirse para trabajar con San Vicente de Paúl y nuestra campaña del 2050 continúa durante toda esta cuaresma para entonces poder así tener los fondos necesarios para tener un segundo sacerdote a tiempo completo. Aquellos que no estuvieron el domingo pasado porque sé que había varios eventos Juan Métiter tenía retiro, creo que también otro, creo que en días también tenía, había ido el sábado y no recibieron la... sé que algunas personas quizás no escucharon sobre la prédica del 2050, básicamente estamos diciendo para poder tener un segundo sacerdote a tiempo completo necesitamos 20 familias o 20 individuos que se comprometan a dar 50 dólares cada fin de semana y 50 familias o individuos que se comprometan a dar 20 dólares cada fin de semana. Ya que tengamos esas 70 familias o individuos ya tenemos cómo pagar para nuestro sacerdote a tiempo completo. Así que, y me estoy enfocando precisamente a las familias que quizás no están registradas, que quizás vienen y dan un poquito aquí y un poquito allá, pero no están registrados y comprometidos. Este es el llamado para ustedes. Comprometanse. Regístrense en la parroquia y comprometanse que se personen financiar y que se le acompañan para poder tener ya un segundo sacerdote. En las otras misas vino el padre Rafael Pablo de Moreno, un sacerdote que habla español, inglés, francés y criollo. Y lo presenté en las misas anteriores. Va a venir el próximo domingo, así que tenemos la oportunidad de conocerlo. es un sacerdote que está discerniendo venir a trabajar con nosotros los fines de semana así que el próximo fin de semana pórtese muy bien y tráiganle regalos y abrazos y besos y que se sienta la bienvenida que diga, ay que rico es estar aquí aquí me voy a quedar cada fin de semana para trabajar con esta bella comunidad se va a transfigurar, ¿verdad que sí? así que queda de ustedes que él se transfigure el próximo domingo que nos va a visitar en la misa de la 1 en cuanto almuerzo tenemos almuerzo, ¿quién está viniendo al almuerzo? Juan 23 tenemos tacos de adobada y flautas de pollo y esas flautas no tocan instrumentos pero suenan muy ricas muy bien, ese es el almuerzo del día de hoy recuerden que seguimos los viernes con la venta del pescado frito y desde las 4 hasta las 7 y a las 6 de la tarde tenemos las estaciones de la cruz los viernes de la cuaresma después de esta misa tenemos las familias que se van ¿cuáles son las instrucciones? las familias de aquí vayan allá cómprense los tacos de adobada y toquen la flauta contentamente caminando en procesión y después se van a la parte de acá afuera para registrarse y después venimos y nos encontramos aquí a las doce y media muy bien dos y media ok están prestando atención eso es bueno muy bien había otro anunciito que quería hacer ah, sí comenzando el martes van a empezar la construcción del cuartito que va a estar aquí en la parte de arriba así que martes, viernes, jueves y viernes las actividades que regularmente tenemos aquí en este edificio va a ser o en el salón social o en el salón de educación para entonces poder proveer el espacio que necesitan en seguridad y que nadie se lastime ni nada para hacer ese proyecto es posible entonces que ya para el próximo fin de semana cuando lleguemos vamos a ver si se da ya tendremos el segundo piso si no el que le sigue tendremos ya ese proyecto también Marcos estás aquí Marcos Marcos no ha llegado Marcos Marcos va a ser el que nos va a ayudar a organizar los próximos proyectos y también va a empezar a trabajar lo del sign de bienvenida con la estatua de Santa Rita que estaremos trabajando acá y seguimos trabajando el salón de la juventud tengo la parejita que nos está Miguel estás por ahí yo te vi ahorita que van a trabajar el aire acondicionado Martín que está trabajando el techo varias personas que están trabajando para hacer eso realidad gracias por el trabajo que están haciendo muy bien pongámonos de pie el Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso los bendiga Padre Hijo y Espíritu Santo nuestra misa ha terminado podemos ir en paz gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!